Necesita mucha más comunicación y que lo más importante para John es tener una visión de lo que pasa al frente y comunicarla rápidamente. Y después Neita Nakoto, de que por qué es el que está atrás, el que comunica, por qué es el que tiene más tiempo para decidir. Digamos, estar en una segunda línea de ataque, él puede mirar lo que pasa al frente y comunicarle a los jugadores que están ahí por dónde van a atacar. Y que una vez que identifican el espacio o el hueco que se armen, que no ataquen de derecho, hacia adelante. Y lo más importante, lo que les acabo de decir, es, más allá del ejercicio o lo que planteé, es la visión que tenga y todo lo que comunicar. Y si el número 10 traslada mucho la pelota, corre mucho con la pelota antes de dar el pase, las opciones que van a tener los otros jugadores de jugar, digamos, van a ser mucho más limitadas. Así que, si tenemos que hacer un primer primer para introducir el ataque de fase, digamos, de atacar en la cara, ¿me entiendes? Así que, si el 10 pasa más rápido la pelota, el power la va a agarrar antes y va a tener más tiempo de poder decidir. Y si el 10, si el 10 traslada mucho la pelota, ¿sí? Y luego pasa la pelota, lo más probable que ocurra es que el forward, ¿qué haga? Entonces, nos quedamos sin opciones de atacar. So, we'll come back to that later and look at the bolt where we've got the 10 with the forwards outside of, and looking at one of those forwards, or releasing out the back. The key person in that activity is the back that's behind the forwards, and the back that's behind the forwards. So, no, forwards, it's very hard to be effective. Dice que la conexión entre 10, y lo que estamos diciendo de pasar rápidamente la pelota, lo va a posicionar en mucho, en mucha mejor posición a los forwards para poder decidir. Pero que la persona clave en el sistema de ataque es el back, entre el cuarto, que se para detrás de su forward. Y que tiene que leer la defensa, tiene que comunicar rápidamente qué es lo que tiene que hacer o dónde tiene que jugar. ¡Suscríbete al canal!